¿Qué es la Asamblea Ciudadana? Y de Andresito, donde hemos elaborado conjuntamente un petitorio que hoy le he acercado a las autoridades de EMSA con una copia al señor gobernador. ¿Qué dice esa nota? El petitorio pide tres cosas. Uno tiene que ver con la normalización del distrito, porque hoy el distrito está sin un jefe. Entonces estamos pidiendo eso. El distrito es la delegación de EMSA ya. De EMSA en Andresito, que tiene una cobertura de todo el municipio de Andresito y un 40% del municipio de San Antonio. Entonces, esta problemática le afectó no solamente a Andresito, sino también a una gran parte de San Antonio. ¿Tiene la cantidad de personal necesario ese distrito? Bueno, cuando hablamos de la normalización del distrito, estamos hablando no solamente de poner el jefe de distrito, sino también de dotarle de mayor número de personal. Porque la cobertura que ellos tienen quedaron ahí muy amplia, muy dispersa y con mucha colonia. Entonces, mantener los servicios como corresponde se necesita no solamente del material humano, sino también los medios necesarios como para poder hacer lo que hoy en realidad no lo tiene. ¿Qué le dijeron en EMSA? Bueno, ellos nos van a tener preparados para el día miércoles, la respuesta a nuestro petitorio, que no solamente tiene que ver con esto, sino la segunda parte del petitorio consiste en la evaluación, el diagnóstico de evaluación y propuesta de la problemática urbana, rural y toda la parte que tiene que ver con las empresas. Es decir, el sector que tiene que ver industrial de Andresito, que está con un serio problema. Y el tercer punto del petitorio tiene que ver con cuándo comienzan las horas o la respuesta de lo que ellos nos van a proponer. La fecha concreta de inicio. Se pidieron no solamente el plan de acción, sino cuándo arranca el plan de acción. Y usted va a venir la semana que viene solo o viene con los vecinos? Venimos con los cinco integrantes de la comisión y el intendente de San Antonio nos va a acompañar también, porque es parte interesada. Y bueno, vamos a esperar las respuestas. Quiero aclararle que yo salí hoy de Andresito de Madrugada, no había energía. Ayer a la tarde ya se cortó en un gran sector nuevamente de la colonia. Más o menos un 22% de la colonia estaba nuevamente sin energía eléctrica. Así que, bueno, quiero aclararle que hasta el día de hoy hay sectores de la colonia que estamos hablando. El domingo van a ser cuatro semanas que todavía están sin energía eléctrica. Un mes completito. Exactamente. En esos lugares, además de las viviendas, digamos, también hay aserraderos, también hay otras actividades industriales. El sector industrial de Andresito estuvo 13 días sin energía eléctrica, una parte, porque se habían caído no solamente los postes, sino que se cayeron también los transformadores. Entonces hubo que reponer todo, una línea y los transformadores. Y esto llevó mucho tiempo, porque hay que entender también que EMSA tuvo problemas en otros distritos también. Claro, por supuesto. Y como nosotros estamos en la punta ya... Aquella tormenta fue en toda la provincia, esa de hace cuatro semanas más o menos. Claro, pero a nosotros nos tocó lo peor. Nosotros tuvimos 449 viviendas afectadas, parcial o totalmente, como la dura de techo. Eso nos costó a nosotros un trabajo terrible, porque en ese sector había 207 familias vulnerables que no tenían la posibilidad de arreglar ellos su situación. Tuvimos que hacerlo a través de la municipalidad. El resto de la población se arregló por sus propios medios. A eso agréguele la falta de energía, la falta de agua potable, fue un caos. Que también tuvo que ver mucho la falta de comunicación. Nosotros cuatro días no tuvimos comunicaciones. No había... Antenas de celular. Antenas de celular, el banco tampoco podía trabajar. O sea, estamos realmente en una situación compleja. Y acá quiero hacer también una aclaración y que quiero denunciar también públicamente que hasta el día de hoy la gente de Telecom no fue a reparar los postes que se le han caído a ellos. Ni siquiera fueron a ver eso. Que también yo tengo varias calles que están clausuradas porque está tirado el tendido telefónico en la calle. La verdad que es una vergüenza. Y me imagino que además de estar tendido el poste, no hay teléfono ahí en esa zona. Exactamente. Y le digo más. Hay postes que han caído arriba de una casa y no le permiten sacarlo. Ni siquiera los dueños. Exactamente. Pero tampoco van a sacárselo ellos. Exactamente. Es una realidad cruda que nos toca vivir. Intendente, hablando de postes, no solamente tienen problemas en lo que es ya el municipio, Andresito, sino en lo que es la línea de transmisión desde Banda hasta Andresito. Sí. Es así, ¿no? Que pasa por un parque provincial donde hay postes de madera que se pudren y se caen. Entonces, ¿qué han propuesto ustedes o qué creen ustedes que es la solución para eso? Mire, nosotros lo que entendemos es que toda la línea hay que invertir en postes nuevos. Ahora, hay un sector que es muy importante que tiene que ver un tramo dentro del parque, Uruguay, que son casi 40 kilómetros, donde la propuesta que le estamos pidiendo es que lo repongan con postes de cemento. ¿Por qué? Porque dentro del parque hay un microclima de mucha humedad. Claro. Entonces, es lógico que los postes no van a aguantar lo suficiente. Pero también es importante recalcar algo que tenemos que lograr, que ecología nos permita desmontar un poquito más al lado de las líneas, porque se caen los árboles arriba. Una problemática que todavía no lo hemos podido subsanar. Claro, doble problema. Postes que se caen por la humedad y árboles que caen arriba de las líneas. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esta tormenta que nos pasó vino a desnudar una problemática que hace rato lo sabíamos, pero que no tomamos el toro por la sasta para solucionarlo. Ahora, este pedido es hacia EMSA. ¿Es EMSA la que le tiene que pedir el permiso de ecología o ustedes también le van a pedir? Bueno, nosotros vamos a hacer el trámite también vía municipalidad. ¿No es cierto? EMSA va a hacer su trabajo, porque también se van a comprometer ellos a hacer la limpieza total de la parte dentro del parque. Y otra cosa que estamos pidiéndole también es que termine el anillado. ¿Qué significa eso? La conexión entre San Antonio y Andresito. Cosa que cuando tengamos problemas dentro del parque, podamos conectarnos y liguele en San Antonio. Claro. Entonces, solucionamos un problema para toda la comunidad de la zona norte. Intendente, peor escenario que ese, creo que no tuvo ningún otro municipio, en la previa de las elecciones. Inclusive días, dos o tres días antes de las elecciones, había problemas de energía, otra vez en Andresito. A pesar de eso, la renovación ganó. ¿Tiene que ver con su gestión? ¿Cómo la analiza usted, Beck? Mire, la renovación, mi partido siempre estuvo presente en las buenas y en las malas en Andresito. Y yo soy una persona que enfrento las situaciones. Y creo que la gente vio que el municipio no tenía nada que ver con esta situación que nos pasó. Porque fue un fenómeno meteorológico. Y, digamos, lo que le corresponde a EMSA, le corresponde un poco al Estado provincial. Claro. No obstante eso, nosotros hemos ganado bien las elecciones, hemos mantenido el mismo caudal de las PASO. 50 y pico por ciento. 56 por ciento. Sí. Hemos aumentado en 500 votos. Lo mismo también aumentó, cambiemos en Andresito, hizo una muy buena elección. Yo creo que todo favorecido por esta situación. ¿No es cierto? Aprovechando esta situación de coyuntura, de malestar. Porque la gente, imagínese que estar dos semanas sin agua potable, en una vivienda que depende exclusivamente del agua potable, era complejo. ¿Y quién perdió votos allá? O es gente que no había votado en las PASO. ¿El país perdió? No. El país mantuvo exactamente el mismo caudal que las PASO. El resto de los partidos también mantuvieron el mismo caudal. O sea, es gente que no había votado el 13 de agosto. Exactamente. Exactamente. Pero, insisto, también dos días antes de las elecciones, el banco no funcionaba porque estaba sin sistema. Imagínese todos aquellos pequeños productores que tenían que cobrar el anticipo de caja verde. ¿No es cierto? Estaban todos enfadados. ¿Con quién se enfadaban? Con el gobierno. Y sí. Bueno, no obstante a eso, la gente nos acompañó. La verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos por el acompañamiento. ¿Se elegía concejal ahí o no? No, no. ¿Se votaba diputados provinciales y legisladores nacionales? Exactamente. Intendente, le quedan dos años todavía de gestión. ¿Piensa ya en el 2019 o está demasiado lejos y hay muchos problemas antes? Claro. Los problemas son a diarios y acá hay una realidad también que tengo que comentarle que es, en Andresito, la pobreza estructural va creciendo como consecuencia de que va cambiando la matriz de producción en Andresito. La matriz de producción hoy es hierba y ganadería y algo de foresto industrial. La ganadería ocupa mucho espacio pero genera muy poca mano de obra. Claro. Entonces, eso me trae un problema serio, además de la hierba que es temporario. ¿Y los tareferos que se quedan? Que se quedan sin trabajo, no solamente los tareferos, los empleados, los sacaderos de hierba también. Todo eso hoy están sin trabajo. Entonces, hay una situación compleja que creo que vamos a tener que ser inteligentes para ver cómo lo resolvemos. Si usted haría una estadística o se animaría una estadística, cuánto desde la población de Andresito está en la pobreza, la mitad, más de la mitad. No, 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 llegamos a la mitad, no, de ninguna manera, pero estamos hablando de un 30, 35% con seguridad. Pero que va en crecimiento. Que va en crecimiento. Que va en crecimiento, que va en crecimiento, ¿no es cierto? Y es por eso también que tengo que aclarar que en su momento cuando se intrusaron propiedades privadas, tiene que ver con esa avalancha de gente que viene a trabajar. ¿Por qué? Porque los hierbales tienen buenos rendimientos y son de grandes detenciones. Entonces, el tarefero le rinde más su trabajo. Entonces, en muchos casos, cuando nos vienen a cosechar las hierbas de las poblaciones vecinas, terminan quedándose en Andresito. Entonces, hay un incremento poblacional más que proporcional y eso nos trae problemas serios.